Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya ¡Me gustó! ¡Hola profesor! ¡Hola Timo, cómo estás! ¡Hola! ¿Qué haces aquí? Ya te había sido con Benny ¡No, pero regresé porque se me olvidó! ¡Saludame profesor! ¿Qué pasa? ¿Tenías que entrar ahora? Estaba a punto de decir algo muy importante ¡Me estaba diciendo lo importante! ¿Cómo qué importante? ¿Que no entiendo nada? ¿Qué están hablando? De algo importante ¡Ay Timo! ¿Pero qué es algo importante? ¡Te lo ganaste! ¿Qué haces? ¿Por qué me pidas? Le pegaste ¿Por qué le pegaste? Tenemos que empezar un nuevo negocio Violencia en el colegio, ¿no? ¡Ah bueno! ¡Qué genial! ¡Hola! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué está pasando aquí! ¿Pero ya? ¿Qué pasó? ¿Qué me ibas a decir Ale? Bueno, ya vengo Voy a salir Morita ¿Te parece mejor si tenemos una cita en mi casa? ¡Ey! ¡Espérate! Una cita en tu casa ¡Ey! ¿Qué? ¡Escuché cita! ¿Dijeron cita por aquí? ¿De qué? ¡No! ¡Vete Timo! ¡Vete Timo! ¡Ah! Pensé que sí, me voy Pero espérate No te muevas tanto Que te vas a seguir lastimando, tonto Recuerda que te duele todo ¡Ay! ¡Me duele! ¡Me duele! Entonces Entonces dices que vaya a tu casa ¡Sí! Porque quiero que tengamos una cita Pero una buena Una cita de amigos ¿Y qué quieres hacer en la cita de amigos? ¡Ah! Pues vamos a ver una película Pero Pero yo no quiero que ¿Y las notas de hoy? ¡Ah! ¡Viva! Ah, ok, perdón Hola Es que No estoy celoso para nada No, 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 no Adiós, adiós No entendí Pero Morita Yo no quiero Ok Yo no quiero Yo no quiero que sea una cita de amigos Pues una cita de mejores amigos Oye Pero por cierto Ya te tengo que ayudar a ir a tu casa Porque te recuerda que te dolía todo Así que vamos Pero despacito Oye, tu mochila la estás llevando, ¿verdad? Sí, sí, aquí la tengo Ok, entonces avance Yo te llevo ¡Me la puedo llevar por fin! Que me duele Dame, dame, dame Yo te llevo tu mochila No, no, no Pero no Pero no Pero dame la mochila Ya, ahí está Ahí está Vamos ¡Chau, profe! ¡Chau, profe! ¡Chau, profe! ¡Chau, profe! Vamos a llevar a Ale a su casa ¿Cómo que vamos a...? ¿Qué estás hablando? ¿Cómo que Ale? ¿Qué vas a hacer o qué? Pues sí Mejor te dame un permisito Dame un permisito que necesito Vale Ok, ok Vamos a llevarlos Suave No, pero tú no Pero para qué tú Bueno, llévate la mochila de Ale A ver, ya Si ya quieres acompañar Sí, sí, yo los acompaño ¿Hasta dónde? Hasta mi cajita Hasta su casa Ok, ok Vamos, vamos Vamos, vamos Timo, estás un poco raro me parece, ¿no? Eh, no No, no, no No, morita Dime ¿Y si mejor yo me voy en mi moto Para no moverme tanto? En tu moto Pero en tu moto te vas a mover más Y te puedes chocar otra vez Tienes que mover la muñeca Para acelerar Y se la vuelve a partir Exacto Se vuelve a partir Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me golpeé! ¡Me golpeé! ¡Me golpeé! No llores Ven, dame un abrazo Ven, ven Abajo Ya Yo también me golpeé Gracias, morita Ven, vamos Yo te ayudo Timo, vete ya Vete ya ¿Estás comportándote? Me golpeé Estás comportándote como un niño tonto ¿Por qué lastimas a ti a tu amigo? Ven, también Voy a poner a mi papá Ya vengo Adiós Chao Vamos, te llevo a tu casa Cuidado Corre, depacito Y ya Ahí está Ay, que quiere Me está llamando Ale ¿Qué pasó, Ale? Morita ¿Qué pasó? ¿Se te ha olvidado Que tenemos una cita? No, no se me ha olvidado Yo sé que tenemos una cita de amigos a las 5 Aquí te estoy esperando Está bien Recuerda Recuerda, Ale Que tienes que tener ahí mi bebida favorita Y mis Y mi popcorn favorito Palomitas Cachito Lo que sea así en cada país Bueno Sí, sí, sí Aquí lo tengo Ok, ok Listo Te cuelgo para que tengo que ir y alistarme ya ¿Ok? Vale, vale Ay, ya tengo que ir a casa de Ale A ver Me estoy llevando esta botella de Creepy Cola Sí, Creepy Cola Y esta pizza Para que nosotros podamos comer rico cuando estemos viendo la película No sé qué película habrá escogido Ale, la verdad Pero bueno A ver Ojalá ya esté mejor Porque yo a mí no me gusta que mis amigos estén con dolor mucho, mucho ¿Y esto qué es? Ah, una planta Ok Ay, abrí su puerta ¡Toc, toc! Bueno, pues ya entra, ¿no? ¡Hola, morita! El puerta estaba abierta y fue como ¡Hola, morita! ¡Hola! Ah, mira ¿Te gusta? ¿Por qué hay tantas flores en tu casa? Pues porque estoy recibiendo a alguien muy especial y muy linda en este momento ¿Dónde? ¿Quién? 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 ¡Hola! Morita, ven, ven ¿Pero qué? ¿Qué eres tú? Ah, yo Pero yo ¿Qué? Mira, para ti Toma A ver ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¿Te han dicho algo a ti? ¿Qué? ¿Por qué rompiste la maceta? Dame la maceta Dame la maceta Ahí está Ok Era la flor, ahí está la flor Morita, ¿te han dicho algo que tus ojos son muy lindos? Mis ojos son muy lindos, no, no me lo han dicho Ah, bueno, sí, me lo dijo Timo Ah, pero bueno, no tengo una cuenta Bueno, sí, es cierto, tus ojos son muy lindos, vienes vestida muy linda Oye Ale, por cierto, te traje esto para ti, mira Aquí Y tu viaje para ti para mí, pisas, mira Y yo, ¿qué te iba a dar? Mira Mira, aquí la tengo Ah, también tiene guisa, no importa, una para ti y una para mí, ¿ves? Ahí está Ahí tenemos Llévalo, llévalo para ver la película Ahí está Y la pizza Ay, entre la pizza Ahí ya la tengo ¿Te gusta? ¿Te gusta cómo quedó? Sí, está muy bonito Tu... Ah, es para ti Tu casa ha quedado bonita Ah, wow Para mí Ah, ah, ah Pero qué... ¡Hala! ¿Qué es esto? Ahí está, mira Mira, mira, Eto ¡Hala! Ven, siéntate ¿Qué es esto? Es la decoración para ti Ay, mira, Eto, también detrás un conejito es para ti Oye, ¿y estos letreros? Ah, pues... ¡Hala, le pica el conejo! ¡No, no, no, no! ¡No le peguen al conejo! ¡Es tú, es tú, el conejo! ¡No le peguen! No sé qué trata de decirnos algo Dice... ¡Estoy sequestrado en este cuerpo! ¡Por favor, se libera, me libera, me libera! ¡No! ¡No, no, no! Conejito ¿Cierto que eres de morita? ¡Sí, me... ¡Ya, no! ¡Qué lindo! ¡Sí! ¡Qué lindo conejito! ¡Oye, conejito! Esto para ti Y mira, ahí también te regaló esto, mira ¿Diamantes? Un perrito ¡Para ti un perrito! Pero no puedo hacer lo mío si no tengo huesos ¡No! ¡No, conejo! ¡No le peguen! ¡Conejo! ¡Ay, no! ¡El perrito, mira cómo está todo rabioso! ¡Conejo! ¡No, el conejo! ¡Conejo! ¡El conejo, míralo, mira! ¡Ay, no! ¡Qué desastroso! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está bonito aquí? Yo no quiero ver esto Para eso me invitas Para ver cómo un cone... ¡Ay, cómo un conejo mató un perrito! ¡No, no, no! Mira, eso es para ti ¡Liamantes de arcoiris! ¡Te los regalo! ¡Wow! ¡Qué bonito! Es que les puse los mandeados hoy solamente para ponerle color para ti ¡No, esos son los diamantes que tenía yo en mi otro video que era... ¡Encontré los mejores diamantes de arcoiris! Yo no sabía Bueno, mira, pongo aquí... ¡No, me los dejes y son tuyos! Es cierto, dame A ver, te voy a poner aquí la pizza también Espérame, no puedo poner la pizza Mira, trajo un pollito para ti ¡Pero no puedo poner mi pizza! Ahí, me aposito Ahí está, yo lo hago por ti Tú no tienes que hacer nada Tú eres la invitada ahorita mismo Mira, necesito ahí también Ok, ya está ¿Y cómo vamos a ver la película? ¿Si está tremendo globes ahí en medio de todo? ¡Ay, bueno! A ver... ¡Ahí está! ¡Morita, me puedes decir qué horas son? Son las horas de tu corazón ¡Papapapum! ¡Ah, mira! Eso es una rosa para otra rosa ¡Toma! Gracias, aún son las 7 Son las 7 porque se ha hecho tarde Oye, de hecho, de aquí debemos quitar esto Porque si no, no vamos a ver la película No sé por qué me puse a pensar en Timo Y que este conejo se vaya, ¿no? Ya sé, también pensé lo mismo Mira, ahí está, perfecto, ¿ves? ¿Qué pasó? Se fue el conejo Como regañado Oye, ¿por qué has puesto tantos letreros de Ali y Mora? Es que Es que era lo que te quería decir ¡Ajá! ¿Usted? ¿Qué? ¿Qué? ¡Desapareció! ¿Por qué? ¡Desapareció! ¡Con cuidadito! ¿Qué es? ¡Ay, no! ¿Qué hiciste? ¿Ustedes qué hacen? ¿Qué? Pero Tim no tiene poderes ¡Aquí! ¡Ale! ¡Ey! ¡Ale! ¡Esperen! Es que tengo este traje raro Hola, ¿qué hacen aquí? ¿Y tú qué haces aquí? Eso yo te digo No, solo venía a saludarlos a Dios Ok Morita, ven regresando al tema Ya sé, aquí Oye, por cierto, tu televisión es muy pequeñita ¿Cómo vas a ver una película ahí tan pequeña? Perdón, perdón, fue por la decoración Tuve que venderlo para decorar todo Ok Ah, pero qué lindo es tu parte, dime Encontré una caña de pescar Mira, voy a pescar un pez Vámonos Que te voy a pescar tu vida Vámonos 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 ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Por eso me lleva! ¡Me lleva, Morita! ¡Vete ya de aquí! Bueno, vámonos, Morita Vámonos de aquí Ahí está Oye, Ale, ¿tú invitaste a Timo aquí? No, yo no lo invité para nada Pero, Morita, mira lo que te quería decir de los carteles ¿Qué querías decirme de los carteles? Era lo que te quería decir en el colegio Pero Timo no me dejó ¿Qué pasó? ¡Que te huayas! ¿Qué pasó otra vez? ¡Timo, ¿qué te pasa? Oye, parece que tú lo hubieses invitado Te llevó Me dolió Me dolió Ten cuidado, siéntate que estás aún adolorido Recuerda ¡Ve a hacer pipí! ¡Ve a hacer pipí! ¡Ve a hacer el baño, Ale! ¡Pero tú tienes tu baño! ¡No, vete! ¡Abrina acá, vete! ¡Ve a hacer baño, ve a hacer baño! Yo no entiendo ¿Qué le pasa a Timo? Yo no sé Timo, Timo es moraro Pero vente que te quiero ¡Vete! No entiendo qué está haciendo ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¿Qué querías decirme? Es que te quería decir en el colegio que tú me... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡El baño se atascó! Mira, Timo, ven acá Ven aquí ¿Qué pasa? Ven aquí ¿Qué pasa? Ven aquí ¿Cómo que sube? ¡Vámonos de aquí! ¡Ven tú y yo nos vamos! ¡Sal de aquí! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal de ahí! ¡Vale! ¡Le pongo llave, seguro! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡No puede entrar, dale! ¡Ya está! Tranquilo, tranquilo ¡Corre! No sé qué le pasa ¡Sueve! ¡Sueve! A ver, dime, ¿qué me ibas a decir? Es que te quería decir que tú me gustas mucho ¡Oh! ¡Pero! ¡No, no, no! Es que me da pena Pero, o sea, pero, pero como amiga ¡No! Mira, Pati ¡Como amiga, no! Pero, es que, Ali, a mí me gustas como amigo Mira eso ¿Qué pasó? ¡Ya te he dicho que tú tienes que estar afuera! ¡Vas y para allá! A mí me gustas como amigo Pero, ¿cómo que como amigo? ¡Sí! Es que tú no notas que tú y yo tenemos química Nos vemos lindos juntos ¡Mira! ¿Qué? Un diamante Yo, o sea, yo, yo los, es que somos amigos Y estos días te he estado cuidando Porque has estado enfermito Y los amigos siempre deben estar para los amigos Es que a mí me gusta mucho estar contigo Pero es que somos amigos ¡No! ¡Ay, no! Pero, ay, créeme que, créeme que, que voy a, mira, aquí empiezo, toma Ajá, ¿qué vas a darme aquí? Quiero, quiero que no seamos amigos ¿Vas a hacer, vas a hacer algo para que, para que me conquistar con diamantes? No solamente con diamantes, créeme que voy a hacer lo que sea para conquistarte a ti Pero Ale, a mí me gusta alguien más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!